Muy buenas chicos, otra jornada más de pesca. Hoy vengo a un tramo de río que os va a encantar, ya lo veréis. Y vengo con unas moscas que me regalaron una asociación de pescadores, creo que es del Bacete. Os las voy a enseñar, están en CDC montadas. Puse esta que es muy parecida a un balón rojo que me funciona muy bien por aquí, el que llevo de comodín. Puse esta que puede imitar a un tricóptero o a una rodanis tranquilamente. Color verde. Y si os fijáis, se puede ver bien. Fijaros el codal que lleva la primera mosca y la segunda. Le saca tres veces más codal. Tengo ahí un poco... Ahora. Le saca tres veces más codal, la primera y la segunda. ¿Por qué hago esto? Os lo voy a explicar ahora mismo. Estoy con un 20. Ahora, aquí hay unas truchadas que meten miedo. Estoy haciendo eso porque da igual el grosor del sedal. Voy a llevar las dos moscas sin que el hilo toque el agua. Lo podéis ver. Llevo las dos bailando. A mí no me he subido ninguna porque no están ahí muy puestas. Pero aquí hay cada truchota que vamos. Entonces, nada. Dejé el kilómetro... El kilómetro. El coche un kilómetro para arriba. Y vine hasta aquí andando. Tuve que bajar río para abajo. De momento no he visto ninguna moverse. De aquí para abajo ya no se puede bajar más. Está encañonado el río. He estado investigando por ahí otros años y no hay manera de bajar más. La única manera... Que yo ese tramo de abajo es muy bueno también. Y es... Nadie sabe... Casi nadie sabe de él. En verano, dejo la mochila por aquí escondida. Cojo la caña. Tiro nadando por aquí abajo. Voy nadando un buen trozo. Y luego ya sí hay... Hay orilla para andar. Y luego voy subiendo. Es un poco de locos, pero bueno. Así que nada. Vamos a empezar. ¿Qué tal se dan? Vine porque pensé que iba a llover. Está bastante nublado. Y vine con la esperanza. A ver si quedan unas gotinas. Y aquí en este río... La verdad que la mosca... Si no está lloviendo... Ahora por estas épocas... Es raro que suban. O tienen un ratín... A mediodía de media hora. O no se mueven. Y no es otro río... Es que vas dando la corriente... Y aunque no se ven... Las vas haciendo subir. Aquí en este río... Si no se mueven arriba... Es muy difícil hacerlas subir. Es muy difícil hacerlas... se me fue madre mía la que me subió ahí la que me subió ahí a la segunda mosca bueno, por lo menos ya sé que funcionan ahí está buenísima es que tiré ahí estaba aquí parado y me dio por mirar para ahí y me pareció que había cebado una trucha ahí pues la primera además es muy buena aún no la he visto pero yo creo que vamos pasa el kilo tirones mete se me mete para las ramas se me mete para las ramas me entró a la primera mosca la había dejado ahí muerta porque no podía no podía hacer nada ahí no podía levantarla vamos a ver qué tal es, aún no la he visto sé que es bastante buena qué trucha chavales gracias si me pongo en la espalda de ella, si no, me ha visto, me ha visto, me ha visto, no sé no se me har visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si cansa un poco. Nada, que va macho. No se cansa, eh. No se cansa pa' nada. No se cansa, no se cansa, no se cansa. Nada. Ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está. Venga, que ya se va. Ahí se va. Pues os decía que estaba por aquí parado mirando y me pareció ver ahí, entre esa roca y esas ramas, me pareció ver una cebada. Estas grandes hacen cebadas muy pequeñas. Muy pequeñas, casi no se ven, eh. Bueno, pues estaba esperando a ver si llovía un poco. Llevo ya aquí un buen rato, no se ha movido ninguna, quitando esa que vi ahí, que saqué, esa que me subió ahí. Llevo mirando porque por ahí hay veces que se pone alguna por esas ramas. De momento es la única que he visto esa y la que me subió ahí. O sea que voy a ir subiendo ya, se ve algún tricóptero botando, se ve alguna rodanis bajar por ahí de vez en cuando, pero no hay ninguna apuesta comiéndolas. Entonces tengo mis dudas de seguir así o a cucharilla. Pero bueno, voy a ir subiendo así de momento. Ahora es una zona de corrientes que suele haber mucha pequeña. De vez en cuando hay alguna grande también, pero bueno. Bueno, os voy a mostrar, ya de estar aquí, que esta zona es muy buena para enseñároslo. Una técnica que utilizo yo, sobre todo cuando peso con tricópteros en los helenos de verano. Y que se puede pescar así a bulbo, es muy efectivo. Imaginaros ahí, aquí esta entrada fuerte. Estas entradas fuertes. He hecho el bulbo un metro separado de la corriente fuerte. Y las moscas en el agua sin tocar el hilo, entonces podemos bajar el tricóptero muy despacio. Fijaros. No me quedo así un poco mal, pero bueno. Estaba bajando la caña para que se viera. Voy a hacerlo otra vez, a ver si se puede ver bien en el vídeo. Ahí está, fijaros. Como el trico está ahí suspendido. Baja botando bastante bien. Si cogeis un tricóptero de tricópteros para la noche, eso es mortal para ellas. Pero mortal, ¿eh? Pues nada, ese sitio es buenísimo. Hoy tienen sacado muchas ahí delante de esa piedra, donde baja Selin. Pero no se ve ninguna puesta ahí. O sea que, nada. Vamos a ir subiendo, ¿eh? Vamos a ir subiendo y lo que os digo. A Mosquito. Voy a subir a Mosquito. Como vea que no las consigo hacer subir, porque aquí en este río es complicado, ¿eh? Si no, están ahí cebando bien. Es complicado. Si no, ya pongo una cucharilla. Y si veo cebada laguna, pues cambio y estoy así hasta que llegue el coche. Ahí está. Pequeñita. Pequeñita. Buah, esta corriente pequeñas, vamos, la saco, ¿eh? Qué bonita. Como se den las pequeñas por aquí, vamos. Hoy me he hincho a sacar pequeñas, ¿eh? Aunque cuidado, que también no las hay grandes por aquí, ¿eh? Alguna vez he sacado alguna de hasta un kilito por aquí. Yo acabo de subir otra pequeña, ¿eh? Otra pequeñita, chavales. Ya creo que la pinché, ¿eh? Sí, pinchada. Otra. Otra pequeña. Buah, preciosa, ¿eh? Ahí toco otra pequeña, vamos. Esa debía de ser una alevina, ¿eh? Están tocando pequeñas aquí, pero vamos, muchísimas, ¿eh? Porque no le pongo una ninfa, pero ahora sí se le pone una ninfina ahora, a unos 20 centímetros, una ninfa pequeña, a 20 centímetros del buldo, que imite a una larva de tricóptero. Pero bueno, aquí con las pequeñas, vamos. Se lo pasas como los niños. Bueno, acabo de llegar a la primera tablada ya, y ya estoy aquí esperando, a ver si se ve cebar alguna. De momento no se ve cebar ninguna. Estuve aquí en esta corriente de aquí, vamos, me lo pasé como los niños, ¿eh? Con las pequeñitas. No las voy a poner, no las voy a poner en el vídeo. O sea, pongo las primeras que saqué cuando empecé. Ahí está la curva donde empecé el pozo. No las voy a poner todas porque... No saqué muchas tampoco, saqué una 6 o 7, así de 10-15, pero vamos, me cebaban muchísimo, pero ya sabéis que son esas pequeñas que te ceban que no cogen, no clavan en el anzuelo. Muchísimas. Y nada, parece que está empezando a llover. Era lo que venía. A ver si tengo suerte y que hay un chaparrón y se ponen a activarse un poco las grandes, porque de momento quitando la primera, esa nada, ¿eh? Aquí ya debería de haber alguna puesta, pero no hay ninguna, ¿eh? Voy a esperar un poco, tengo esta tablada y luego tengo otra y ahí queda el coche. No estoy muy lejos del coche, pero bueno, tampoco quiero quedarme aquí muy oscuro, porque por aquí bajan los jabalís, por aquí tienen los senderos ya hechos, tienen muchos senderos. Aquí me han metido unos sustos ya de la hostia, entonces tampoco voy a quedarme mucho, ¿eh? A esperar. Nada. Me salté esta tablada, no se ve nada a moverse. Voy a ir para la siguiente y ya me quedo ahí. Parece que empieza a llover, ahora un poco fuerte. Lo suyo sería que hubiera llovido antes cuando empecé, porque ahora ya me quedan 30 minutos de día. Pero bueno. Vamos a la siguiente tablada a ver qué pasa. Vamos. Vamos. Acabo de ver una cebada. Ahí es que nada, esa parecía buena, ¿eh? Lo que no sé es si son de estas que se están moviendo por el pozo y meten una cebada de vez en cuando, que a saber dónde estará ahora o está en postura. Hay que esperar un poquitín más, a ver, ¿eh? A ver si cruzar los dedos, a ver si tenemos suerte. Aquí como se mueva alguna grande, ya veréis, ¿eh? Porque aquí en esas tabladas ahora, por estas épocas, si se mueva alguna, va a ser grande. Pensad también que estamos en abril. Y baja el agua aún desde el cielo, baja muy fría. Pero bueno, esto en verano, en verano aquí, aunque no estén las grandes, aquí pequeñas se sacan, pero vamos, a muchísimas, ¿eh? He venido con cuerdas de ahogadas en junio, julio, con cuatro moscas y el rastro, la típica cuerda de ahogadas. Y bastantes veces, pues sacas dos fruchas en el mismo, en el mismo tiro. No está, no está, no lo ha vuelto a haber sabado, ¿eh? Hay que esperar a ver, un poco más. Acabo de ver una, hay una esquina, esta, mucho más atrás, hay un delancefo donde le voy a cerrar la primera. Es que no creo, mira, me subió, me subió, me subió, me subió. Me subió el varón rojo, ¿eh? Subió el varón rojo, chavales. Pero nada, no pinchó, ¿eh? Bueno, acabo de cambiar la configuración de la cámara, ahora se va a ver más claro y con menos calidad. Pero bueno, se va a ver más claro porque está oscureciendo ya. Ah, nada, era pequeña, ¿eh? Era pequeña. Volvió a subirme, pero era pequeñita. Acaba de cebarse otra. Ahora, a donde clavé esta pequeña, acaba de cebarse otra. No sé si será la pequeña esa, o es que anda otra por ahí. No sé si se creo. Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, yo creo que van dos veces que le paso las moscas bien y no las coge. Ni siquiera he hecho amagos ni nada, o sea que esta es la única... Hostia, escuché un ruido ahí, un susto. Esta es la única manera de engañarla, va a ser ya casi de noche, si no... Bueno, esta de aquí, llevo un rato esperando, a ver, no las quiero machacar mucho. Entre tiro y tiro siempre paro un poco. No la he vuelto a ver cebar. Le echo una vez más y la dejo y ya miro a ver en la corriente un vistazo rápido. Nada. Creo que le lancé cuatro veces y ni caso. Cuatro o cinco veces, ni caso. No está comiendo mucho, ¿eh? Hace una cebada, otra, para, marcha, vuelve, ceba... Tan pronto te ceba ahí como ahí... Y no está, no está muy... Voy a echar un vistazo rápido en la corriente. En la entrada nada. Voy para donde el coche, tengo ahí otra tablada pequeña. Y de hecho ya echamos el último vistazo si hay alguna y si no marchamos ya. No me quiero quedar mucho por aquí, que luego tengo que andar peleándome con los jabalís y no... Y no me apetece. Bueno, a ver si vemos alguna aquí. Ya estoy ahí donde el coche. Si se me va alguna bien, si no... Marchamos ya. Nada chicos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, paradas arriba, pero vamos. No se ve ni una. Pero bueno, la pesca es así, es lo que tiene. Y más cuando estoy yo pescando así, a mosca y en estas fechas, que son muy irregulares. Pero nada, agradecer a la asociación de pescadores, las colchísimas del PAC, de regalarme estas moscas. Voy a ir probándolas estos días. Ya sé yo que me van a funcionar bien. Solo tengo que coger un día un poquitín mejor. Es que hoy fue un día de los peores, eh. De los que llevo. Saludos chicos, me voy. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.